¡Nos aquí soñando con los ojitos abiertos! Curiosidades y más presenta Así fue el reencuentro entre Belinda y su ex, nuevamente enamorada, recibe rosas. Así como Ángel Aguilar se dice que se encontrará nuevamente frente a frente con su ex Guzilao en los premios Latin Grammy, a menos de que alguno no asista a esta premiación, Belinda se reencontró con un antiguo amor y no es su exprometido Cristiano Dahl. La cantante y actriz Belinda ha sido tendencia en las redes sociales por su polémica relación con su exprometido Cristiano Dahl, con el que estuvo a punto de llegar al altar. Y es que Beli sigue impresionando a sus millones de fans con sus nuevos proyectos. En esta ocasión su nuevo proyecto es que se integrará al panel de críticos en la primera edición para México de un programa gastronómico, se trata de Iron Chef, una competencia culinaria. Ahora la exprometida de Cristiano Dahl dará un giro a su carrera y demostrará los amplios conocimientos gastronómicos que tiene gracias a los viajes que ha realizado alrededor del mundo. Fue así que notaron una inesperada coincidencia entre las celebridades que integraron el papel de críticos en esta primera entrega del reality, y es que Belinda se reencontró con su exnovio Christopher Uckermann. Y es que ambos actores aparecen en el tráiler promocional junto a Pedro Sola, Vivi Gaitán, Jayce de la Cueva, Michelle Rodríguez y Lucía Méndez. Hasta el momento no se sabe cómo se desarrolló la convivencia entre la expareja en este reality, y es que lo que se sabe que no quedaron en excelentes términos cuando finalizaron su romance. Pero la ex de Nodal publicó en su cuenta de Instagram unos clips de unas flores que recibió, pero no escribió ni comentó nada de este obsequio, pero parece que su corazón de Beli está recuperándose. Recordemos que Belinda y Christopher se conocieron entre foros de televisión y set de grabaciones cuando eran niños, pues ambos iniciaron sus carreras en telenovelas infantiles. De hecho, protagonizaron dos, Amigos por siempre y Aventuras en el Tiempo. Habría sido en esta última donde iniciaron un tierno romance que tenía vuelto loco al público, pues tan solo eran unos niños que estaban entrando en la adolescencia. La ex de Cristian Nodal, Belinda, tenía 14 años, mientras que el mexicano rondaba por los 12 años. Durante una entrevista que se dio la ex prometida de Cristian Nodal a Daniel Sosa, confesó que su primer beso fue con el ex integrante de RBD, el mío fue con Christopher, me acuerdo perfecto del primer beso y nunca se me va a olvidar. Chris y yo éramos novios de chiquitos, cuando me cortó, cuando terminamos de repente, ya no quería estar conmigo y me hacía córtalas. Lloraba, lloraba, lloraba. Y al día siguiente no quería llegar temprano al llamado, quería que la máquina del tiempo me llevara, pero ahorita luego ya se arrepintió. Pero ya no lo perdoné, comentó Belinda en esta entrevista. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que entre Belinda y Christopher vuelvan a ser el amor? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.